Hello students, how are you? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saludo en un nuevo video en el cual les voy a presentar la actividad de esta semana que es una actividad evaluada tal cual lo pueden ver en el título. Es una lectura Reading About Kenya, acerca de Kenya que es el país de nuestra unidad. Así que vamos a comenzar. Antes de que ustedes les presente a ustedes la lectura tienen que conocer algunas palabras. Las palabras son las siguientes. Primero tenemos Kenya. Kenya is a country, es un país que se encuentra en África. Esta es su bandera. We can see some giraffes. Giraffes, ustedes conocen giraffes, ¿cierto? Y, ¿cierto? Este es el nombre del país, Kenya. Animales muy típicos. ¿Típico de los animales en Kenya? A zebra, que ustedes ya lo conocen. A horse, también podemos ver en el texto esta palabra horse. Birds, ¿ya? No es que sea un animal típico de Kenya. Birds. ¿Qué son birds? Según la imagen que les puse aquí. Muy bien. Pájaros. Birds. Leaves. Una palabra clave en este texto. La vamos a necesitar. La tenemos que recordar. No son manos. Leaves son hojas. ¿Sí? Y, ¿de dónde caen estas hojas? The leaves fall from the trees. Esta palabra es muy parecida al número, pero es diferente porque el número 3 es the three y la palabra árbol es tree. ¿Sí? Entonces, estas son las palabras que ustedes tienen que recordar para la lectura. Ya, repasemos. Teníamos Kenya, the country, el país, zebra, horse, birds, leaves, and trees. Cada una está con su imagen para que ustedes la recuerden. Muy bien. Vamos a la lectura. El título es Let's Visit Kenya. Y la instrucción es Read About Animals in Kenya. Esto es lo principal a lo que le tenemos que poner atención en el texto. Animals in Kenya. Ya vimos algunas de las palabras anteriores y ahora podemos ver algunas de las imágenes. For example, the zebra. ¿Sí? Y tenemos a esta niña que nos saluda. Dice, Hi, my name is Zalika. I'm from Kenya. Mi nombre es Zalika. I am from... ¿De dónde viene ella? From Kenya. Comencemos a leer. Kenya is famous for its animals. Es muy famoso por sus animales. There are many different animals there. Hay muchos animales diferentes. Por ejemplo, these are zebras. Estas que están aquí cerca, ¿cierto? These are zebras. They are black and white. Tienen dos colores en su piel. ¿Qué color será? Black and white. Ustedes tienen que pensar y recordar los colores. They are very similar. Se parecen mucho a estos dos animales que aparecen en nuestra unidad. Donkeys and horses. ¿Qué eran donkeys? Muy bien, eran burros. Y horses, lo vimos en la imagen anterior, caballos. Continuemos. What are these? Pregunta ella, ¿qué son estos? What are these? They are birds. Lo vimos también en las palabras clave. Birds, pájaros. Pero ella nos dice que son de este color, pink. Pink birds. ¿Cómo se llamaron estos pájaros? These pink birds. They are called pink flamingos. They are very, very beautiful. Beautiful significa que son muy hermosos. Muy bien. Look at those giraffes. Giraffes. Ya ella nos dice those. ¿Están cerca o lejos? ¿Por qué usar esa palabra those? Porque están lejos, ¿cierto? Y son varias. Giraffes. Wow. Their necks. Sus cuellos are long. Son muy largos. Giraffes eat. Ellas comen. Green leaves from trees. ¿Qué comerán ellas? Leaves. Hojas from trees. De los árboles. They love leaves. A ellas les encanta. Ellas aman comer leaves. Las hojas. Muy bien. Y ese es nuestro texto. Es bien cortito. Pareciera que fuera harto. Pero en realidad está lleno de palabras que conocemos. Y que no es tan difícil de entender. Y ahora les voy a explicar las actividades. Las actividades son bien cortitas. Pero necesito que pongan mucha atención. Aquí en la primera tenemos los siguientes animales. Flamingos, giraffes and zebras. ¿Sí? Y la instrucción es read. Voy a leer. Then write. Escribir. Y luego circle. ¿Ya? Entonces, en el número uno que es este me dicen. What are these? ¿Qué son estos? Flamingos, giraffes or zebras. ¿Qué serán estas? Flamingos nuevamente. Giraffes or zebras. Y acá tengo que escoger una de las tres palabras. Ahora la escribo en este espacio. Y en la dos me preguntan. Are they brown and grey? Estos animales eran de esos colores. Salían mencionados así en el texto. Brown and grey. Voy a encerrar. Yes, they are. Si es que era así. No, they aren't. Si es que no era así. Vamos acá. What are these? Escojo nuevamente una palabra para escribir en la línea. Me preguntan. Are they birds? ¿Serán esto? Birds? Si yo creo que sí. Yes, they are. Si no. No, they aren't. Y por último. What are these? Nuevamente. Me preguntan qué son. Escribo acá en la línea la palabra. Do they have long necks? Tienen largos cuellos. Do they have long necks? Según lo que leímos. Yes, they do. Or no, they don't. Siempre tienen que revisar lo que decía el texto. ¿Ya? Y entonces recuerden. En la línea yo escribo. Acá solo debo encerrar. Pero si ustedes no pueden imprimir. Recuerden que solo tienen que escribirme el número de la actividad. En este caso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y al ladito de cada uno la respuesta. Ya en ese caso sí tendrían que escribir. Y lo último que les voy a pedir. Es la actividad esta. La número dos. Dice draw, write and say. Esto no lo vamos a hacer decir. Porque solamente les voy a pedir que hagan draw and write. Solamente escribir y dibujar. Aquí nos presenta Salika. Que era la niña del texto. Lo siguiente. This is a giraffe from Kenya. Esta es una jirafa. ¿De qué país? Kenya. Entonces acá hay un espacio. Para que ustedes puedan escribir. Y me van a escribir. Me van a completar el texto diciendo. This is a. O an. From my country. Este artículo a, an. Lo estudiamos en primero básico. No sé si lo recordarán. Tiene que ver con. Con cómo yo escribo. Algunas oraciones. Por ejemplo. Si voy a hablar de un animal. En este caso giraffe. Que su primera letra es la letra gu. Yo no puedo juntar. En este caso an. Con la gu. ¿Sí? Es un poquito complicado. Así que les voy a pedir que. Solo si lo recuerdan. Escojan la palabra. Y si no. Me escriben aquí. El nombre del animalito. ¿Sí? Ahora. This is a. O an. Espacio. ¿Cierto? Puede ser un puma. Puede ser un ñandú. Puede ser un pudú. From my country. Nosotros. ¿Dónde vivimos? ¿En Kenia? ¿O Chile? Que nos están preguntando. A nosotros ahora. Tengo que hacer un dibujo. De un animal. De mi país. ¿Sí? Ustedes. Cierto. Saben que si no. Pueden imprimir. Me pueden dibujar esto. En un hojito. Y me escriben la oración. Y esas son las actividades. Para esta actividad. Que es evaluada. Es súper importante. Que ustedes la envíen. Porque tiene un porcentaje. Que luego va a ir sumado. A la nota final. Del segundo semestre. Por lo tanto. Es muy muy importante. Que ustedes. Envíen esta actividad. Tienen mi número de teléfono. Para que me puedan escribir. Y hacer todas las consultas necesarias. Que les vaya muy bien. Se cuidan mucho. Y nos vemos. En otro video. Goodbye.